Aquí los jovencitos de 3º B, la escuela secundaria de TENG 87, también a Tano Lipas, ayudando al reciclaje, aplastando las botellas para que vengan por ellas. Y acá pues están ya rellenando el terreno gracias a soltar una feriacita ahí para que tengamos más nivelado el terreno. Allá en el fondo se ve, van a construir la clínica de Liste en la colonia de San Jacinto.